la realidad virtual los juegos siempre han sido un punto para juzgar la tecnología y de ellos se desprenden varias ideas para el desarrollo de habitamentos lo que está por imponer una nueva era según todas las empresas desarrolladoras de videojuegos sin lugar a dudas es la realidad virtual a la cual se le apuesta de todo a todo respecto a estos dentes nos han estado mostrando paulatinamente muestras de poder de este habitamento pero con muchas limitantes y requerimientos para poder disfrutar del contenido sin embargo hay muchos detalles varios detalles que provocan dudas de que pueda tener éxito o al menos ser funcional para cualquier gamer los puntos buenos podrían ser varios como entre en un mundo o realidad en la que experimentas cosas que comúnmente no logras en cualquier juego te encierras directamente a tu juego y disfrutas con mayor independencia todo lo que te brinde ese título puedes usar unos audífonos con calidad 5.1 o 7.1 y la experiencia aumenta al doble pero hablemos de las cosas malas de todo lente de realidad virtual primero que nada debes estar conectado a un montón de cables sin sentido la número dos es que tienes que tener un espacio amplio si es que no quieres tener algún accidente la número tres además de que es incómodo después de un cierto tiempo te marea con facilidad esto dependiendo de la marca de los lentes el audio es independiente así es tendrás que comprarte unos audífonos que reproduzcan el 5.1 o 7.1 que le dan la experiencia justa para poder tener el movimiento y reacción que necesitas en tus juegos pero si no tienes unos buenos audífonos no podrás disfrutar de la experiencia eso sin mencionar bueno si es necesario mencionarlo el precio de cada lente es mayor al de una consola de nueva generación en otras palabras estos lentes serían para los entusiastas porque los jugadores promedio nos conformamos con nuestras pantallas de 32 pulgadas también cabe mencionar que esa mala resolución que a duras penas llega a los 720 píxeles eso en los lentes ordinarios con un costo de 7 mil pesos pero si tú quieres una buena resolución yo te recomiendo los htc byte y tendrías que gastar alrededor de 20 mil morlacos si los tienes que bueno si no mejor sigue en tu pantalla de 32 pulgadas la realidad virtual no es algo que apenas haya implementado la irreconocible compañía nintendo hace más de dos décadas trató de realizar ese cambio en los videojuegos con su virtual boy que no era nada diferente o desconocido a los lentes de hoy en día pues la única diferencia es que en lugar de tener dos mandos tenía un control incorporado además de que tenían que estar a un lugar fijo por seguridad obviamente lo único que les falló fue la falta de colores pues sólo se permitía el rojo y negro esto para minimizar los costos de venta hoy en día parece que los productos que compramos no son productos sino servicios como los juegos a los que tienes que pagar y conectar en línea para poder jugar pero ese es tema de otro capítulo en fin la realidad virtual aunque le hacen mucho escándalo si no eliminan tantas restricciones no podrá tener éxito en el mundo del gaming tú qué opinas yo me despido no sin antes preguntarte nosotros estamos con los videojuegos pero la realidad virtual está para nosotros si te gustó este vídeo suscríbete y dale like recuerda también ver la taberna del gamer